Música Estamos en las Jornadas Nacionales de Educación que se hacen acá en La Rioja por empezar a trabajar con unos 400 docentes sobre, en mi caso, el vínculo entre escuela y cultura digital. Así que ahí la idea es que vamos a conversar entre todos sobre cómo son los cambios, en realidad la vida cotidiana de todos nosotros y nosotras, a partir de la integración de las nuevas tecnologías, los celulares, internet en nuestra vida, el impacto que eso tuvo en la escuela, pero sobre todo lo que viene haciendo la escuela con esa integración. Muchas políticas públicas en los últimos años en todo el mundo y también, por supuesto, en Latinoamérica, se preocuparon por integrar a las tecnologías y ahora la propuesta es mirar lo que vino haciendo la escuela como institución, como espacio que habitamos todos los días, distintos actores, como un espacio de cruce, de ver qué pasó con esas tecnologías. Vamos a discutir más específicamente sobre formación docente con colegas de la Fundación Sadowski que hablan de programación, si la escuela tiene o no tiene que enseñar a programar y a partir de ahí algunas experiencias sobre el lugar de la escuela en este mundo digital, informático, que prepara nuevas generaciones. Absolutamente en todo el mundo la, entre comillas, venta de la integración de la tecnología en las escuelas tuvo que ver con ideas que anunciaban cambios radicales, la inversión del aula, o sea, se hablaron muchos eslogans sobre cómo iba a ser la escuela ahora que se integraban las computadoras. Se habló de su obsolescencia, o sea, siempre tipo aviso fúnebre, la escuela no sirve más porque ahora el conocimiento se construye de otra manera y pasa por otro lado. Bueno, por suerte confirmamos que de ninguna manera es necesario más escuela que nunca, aun cuando tal vez la distribución de saberes sea diferente, por ahí que un nene o una nena o un joven estén súper familiarizados con una tecnología porque nacieron en esa era tecnológica y se criaron con celulares, con la tele, con videojuegos, tal vez como una experiencia distinta generacionalmente, muchas veces lo que se confirma es que, bueno, sí, se sabe usar una herramienta pero hay un montón de otras cuestiones que no. Y ahí es interesante pensar el lugar de la escuela y de los docentes de, bueno, qué es esa participación que sucede, por ejemplo, en las redes sociales, qué cuidados y también qué ética de participación hay en esos espacios, cómo son los criterios de producción, o sea, también hubo como algunas etapas de, bueno, con estas tecnologías todos podemos producir un montón de narrativas, videos, bueno, qué tenemos ahí para contar y cómo se organiza ese trabajo, o sea, no es algo que se hace por sí solo y la tecnología no lo hace solo de ninguna manera y la transmisión sigue siendo clave y que la existe. Digamos, que un docente o una docente te pueda decir, hagámoslo de esta manera juntos, sigue siendo una función central de la escuela, por suerte, y sigue siendo lo que produce resultados virtuosos. Las tecnologías y las redes son geniales para extender las posibilidades en el tiempo y en el espacio. Muchas docentes usan WhatsApp, Facebook con los alumnos para continuar trabajos que tal vez en los tiempos limitados del aula no se pueden concretar. Eso es genial. Me gusta pensar en la escuela también como un espacio para detenerse un minuto, digamos. La vorágine de información 24-7 es tal que, bueno, son pocos los espacios donde nos podemos juntar con otros a pensar algunas cuestiones. Gracias. 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 Gracias.